Así es, continuamos con la campaña y ampliamos este grupo, mayores de 60 años, sin turno, es decir, que se pueden acercar a cualquiera de nuestros vacunatorios COVID y van a ser vacunados. ¿Qué requisitos tienen que tener? Eso mismo, que se acerquen con el DNI, por supuesto el DNI tiene que tener domicilio de aquí de Córdoba. Siempre primera dosis. Exacto, siempre primera dosis. Además de mayores de 60 años, también se pueden acercar las embarazadas, ¿sí? Las embarazadas tienen que acercarse al centro con el certificado médico que avale la vacunación, es decir, que el médico esté de acuerdo con la vacunación para el COVID. Lo mismo que pedir sí, digamos. Exacto, lo mismo, nada más que esta movilidad es sin turno para las embarazadas. Leandro, ¿cómo se corrobora cuando llega la persona con el documento a través de su sistema que no esté vacunado? Digo, por ahí se equivocó la persona. No, no, nosotros verificamos en el sistema, es decir, nosotros ingresamos en el sistema y verificamos si tiene o no dosis colocadas. ¿Por una cuestión de edad? No, sí, sí, por supuesto, siempre nosotros que ponemos el documento se acredita con el sistema. ¿Ante la demanda que va a generar esto, hay suficiente stock de vacunas? Hay suficiente stock, sí, sí, por eso está pensado continuar y ampliar estos grupos y sí le pedimos, por supuesto, a la gente que sea respetuosa con las medidas de bioseguridad y que siga las indicaciones de nuestro personal que está capacitado para guiarlos en todo el procedimiento. ¿Qué vacunas están colocando? Estamos colocando AstraZeneca en todos los centros de Córdoba, Capitán.